La medicina oriental ha aumentado la demanda por una tendencia verde en la población nicaragüense, dio a conocer la especialista en medicina oriental y fisioterapia Carla García. Puede ser la parte de ser vegetariano, de reciclar, de reutilizar, de consumir productos naturales, orgánicos, por esa parte ha agarrado bastante auge, pero también porque hay una ley que se ha aprobado acerca de la medicina natural y todo lo relacionado a las terapias y ayuda a promover tanto en el sistema privado como en el sistema público, ya que también se ha observado que podemos optar a la medicina natural de forma gratuita. García agrega que los pacientes buscan esta alternativa por patologías crónicas, sobre todo las personas que trabajan en oficinas. Los especialistas se realizan una valoración para luego atenderlos y dio a conocer la diferencia sobre los masajes que se requieren. Siendo dada por una mala postura, por ejemplo, las personas que trabajan en oficina pasan mucho tiempo utilizando el mouse, utilizando el teclado y esto conlleva a largo plazo que haya dolores alrededor de la muñeca, manifestaciones en los dedos, como sienten que los dedos se entumen, que tienen calambre, que hay dolor también a nivel de la columna cervical y el resto de la espalda, lumbar, dorsal. En primer lugar, nosotros hacemos una valoración porque muchas veces los pacientes, como mi carrera es medicina oriental y fisioterapia, buscan un masaje. Ya vienen con eso en mente porque han escuchado que es bueno, que les quita el estrés, que los relaja, pero a veces no es suficiente porque hay masajes relajantes, hay masajes terapéuticos que van dirigidos a una terapia, a un diagnóstico. Entonces, lo que nosotros realizamos primero es una valoración, preguntarle al paciente su antecedente, que es la anagnesis, la historia clínica. Y luego de eso, hacer pruebas ortopédicas de ser necesario el caso. Y ya hablar con el paciente y hacer un programa de ejercicios, tanto en casa como fuera, ya sea en la consulta, en el trabajo, en el lugar donde él esté, que pueda hacer ejercicios que le ayuden a mejorar su salud. Noticias 12, Darlene Tellez.